¡Suscríbete al canal! Quiero brindar lo que tengo y todo lo que he logrado Son cosas bonitas que me hacen feliz Pues no me gusta ser pobre, mucho menos ser un rico Me gusta ser muy sencillo con mi gente de verdad Quiero brindar con tequila y en cada trago que tome Porque así disfruto la vida mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!